Es momento de salir al escenario. Me pidieron que elija yo misma el nombre de mi personaje. Me puse mi sicha, que significa en quechua, gato pequeño. ¿Por qué? Porque me gustan los gatos. Luego de cuatro meses, después de un largo tramo, ahí estaba yo, sentada en el campus de la universidad. El decano y los profesores de la especialidad nos habían dado la bienvenida. Por fin empezarían nuestras clases de teatro. De pronto, un grupo de jóvenes empezó a gritar, no sé si de sorpresa o alegría, porque el rectorado confirmaba que no tendríamos clases por dos semanas. Parecían vacaciones. Luego, no dejaron de sonar las palabras pandemia, cuarentena, inamovilidad. Mi nombre es Yanira Noruska Palomino Ramos. Nací en Huamangayacucho. Soy estudiante de la carrera de teatro en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la beca 18 en modalidad repared del Pronaveca. ¿Qué nos hizo la pandemia? Muchas personas estuvieron encerradas con poco dinero, con poca comida y con el miedo tocando las puertas y soplando las ventanas. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin al menos un perro blanco de raza cualquiera que nos acompañara? Y tal vez más de uno se identifique con alguna canción tarareada durante los primeros días de aislamiento social, o con los relatos del abuelo al que habíamos dejado de escuchar hace tiempo. Parecía que nos habían quitado todo, pero estábamos tan con nosotros que aprendimos a reconocer lo esencial. Para mí, parte de esa esencialidad es el arte. Más allá de los conceptos académicos o de diccionarios, recordaba mucho cuando mi abuelo dijo que todos hacemos arte, desde la manera en que caminamos. Yo encontré en el teatro mi voz, y la beca del Pronavec me dio la oportunidad de desarrollarme dentro de esta carrera profesional. Pero la pandemia me hizo cuestionar en si era posible continuar en modalidad virtual. Una locura. Y además, tenía la responsabilidad de terminar de escribir los cuentos de mi primer libro. Las respuestas tenían que llegar ya. Hola, somos las respuestas. Acabamos de llegar. Un profesor dijo. El teatro ha resistido a tantas dificultades, que estos son otros tiempos para resistir. No fueron las palabras exactas, pero es lo que yo recuerdo. Es lo que yo recuerdo también haber dicho. Bueno, sí. Aquella idea me hizo continuar con los cursos prácticos, aunque fueran dentro de una pantalla. No puedo negar que al comienzo creí que me había equivocado y odiaba estar en mi cuarto con las personitas encuadratitos ahí. Luego vino la aceptación y el aprendizaje. Ahora disfruto de ver a mis amigos y de hacerles capturas mientras no se dan cuenta. Ahora, sobre lo del libro. Pues bien, era claro que se trataba de un problema de poca confianza en mí misma. Tuve la buenísima suerte de tener a mi editor repitiéndome. Yanira, este premio te lo has ganado tú. Por mérito propio. Tienes que publicar el libro. Y era cierto. Había sido campeona de lucha libro 2019 en Ayacucho, un evento de improvisación literaria. Y lo hice con mi propio entrenamiento. Sí, señores. También se practica y entrena en las artes. El libro se mandó a imprimir y a mí me llamaron para participar en lucha de campeones de lucha libro 2020. Y con la inseguridad a cuestas, otra vez me lanzé la experiencia. Y sigo sin creer que haya obtenido el triunfo por segunda vez. Y esto que parece algo que solo se aplica a los espectáculos, donde uno tiene que confiar en lo que hace y no arrepentirse en la marcha, pues es precisamente como yo creo que funciona la vida. Porque como decía mi abuelo, la vida es hacer arte en cada momento. Es poco usual de que veas a alguien interrumpiendo su espectáculo, sea para corregir o repetir algo que cree que no ha salido bien. Porque la mayor parte del tiempo tenemos que estar solucionando los obstáculos. Claro, después habrá momentos para analizar, perfeccionar algunas cosas. Ya queda decisión de cada uno entender si es que es una situación irremediable y detener el espectáculo, pero son pocas las veces que yo he visto eso. Imagino que tú también. Te confundiste en la letra, salió otra rima y ni te diste cuenta. ¿Se te cayó el vaso que tenías que entregar al otro personaje? Pues eso, se te cayó. Tendrás que entregarle otra cosa o qué sé yo. De todo esto, hay algo muy importante que debemos entender. Que es no tenerle miedo al puede estar mal. Porque las cosas siempre se podrán hacer de distinta manera. Solo decide y hazlo. Pues no asumir las consecuencias de tus decisiones podría meterte en un foso muy oscuro. Y una cosa más. Me gustaría que quede en ti esta imagen. Que el tiempo transcurre. Yo diría que soy infinito. No me puedes contestar. El tiempo pasa y eso no depende de nosotros. El tiempo solo pasa. Lo único que podemos hacer es decidir. Tal vez nos arrepintamos, sí, claro. Tal vez en algún momento te sientas paralizado, que también pasa. Pero luego tendrás que tomar la decisión de hacer algo. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más te queda a ti? Nos ha tocado hacer. Así que cuando vuelvas a ver a un artista escénico. Ten en cuenta que esa persona se acaba de lanzar. Y no sabe en qué va a acabar el espectáculo. Aunque lo haya ensayado cien veces. Solo quedará confiar en que pase lo que pase. No dejará de hacer. Todos nosotros tenemos aspiraciones. Tenemos metas. Los sueños no aparecen de la nada. Sino que uno tiene que construir. Si yo tuviera que escribir a todos los becarios, dirías que todos son perseverantes. La Vecca de Pronavec es una buena opción. Es un buen camino que uno podría seguir. Cuándo estudiar, qué estudiar o qué requisitos me faltan. Y conseguirlo para poder tener... Nada viene de la nada. Todo viene a partir de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir. Crece. El podcast de Pronavec. Oportunidades que transforman vidas. Si uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!